Hoy entonamos una canción sin igual Había que definir la música de alguna forma Y nosotros claramente no éramos punk Tampoco éramos trash Entonces cuando te pedían una clasificación Bueno, llegamos al punto de que ¿Cómo inventamos ya? Hueve o cojo Me duele la mente Me duele la mente Me duele la mente Me duele la mente La banda partió hace muchos años Yo tenía unos demos Me vine a estudiar a Santiago Yo soy de Iquique Y junto con estos demos Tenía amigos con los que tocaba Y un día nos juntamos para tocar en una fiesta universitaria Y en esta fiesta tocamos puros covers Hicimos el loco Y teníamos un par de temas propios míos que tenía ahí Que dijimos ya toquémoslo, ya démosle Y ahí viene otra parte de la leyenda Que ensayábamos y nadie cantaba Y cuando nos subimos al escenario Me ponen un micrófono y dicen Ah, qué bueno, voy a hacer coro Y me dicen, no, vaya a cantar tú Yo, pero sí Y tuve que cantar Y aquí estoy cantando 24 años por Yo necesito ya Fumar la mosca Para espantar Hasta hoy se encoje Esa canción en particular Tiene una historia muy especial Esa canción se llama Uno Porque cuando fuimos al estudio A grabarla Nosotros no habíamos conseguido el estudio Para cuatro canciones El tiempo era limitado Lo estábamos haciendo medio a la mala Y tenemos tres canciones listas Y nos faltaba una Nos reunimos todos Le cuenteamos al ingeniero un sonido Porque quería Ya, pues grabemos la última La última ¿Cómo se llama? Ponle uno Ya, perfecto Nos juntamos un rato Y empezamos a decir Oye, yo tengo esta parte Dale tú, a ver ya Y así salió Y después, bueno Impactó ahí Tuvo su génesis mediática Pero así salió de la nada Fue un carril de último minuto en estudio Nadie celebra su aparición Prefieren moverse en otra dirección Todos evitan su conversación Lo vivíamos como un día a día nomás O sea, lo pasábamos bien Vivíamos en el auto Disfrutábamos Oye, está el sonando en la radio Lo tomábamos como con humor O sea, a ratos Costaba creerlo Era como cuando mostraron Nuestro video también en MTV O sea, ahí uno ahí se da cuenta Oye, parece que le estamos gustando a la gente Y el logro como más concreto Fue cuando nos llegó El disco de oro y de platino Igual gratificante La música pesada Aunque tenga un contenido chistoso Puede impactar en los medios Como una banda tan carrera Pudo hacerlo Y además, lo de pasarlo bien Yo creo que eso es fundamental Ya aprendiste a charipapear Solo te queda poder practicar Ya aprendiste a charipapear